Castigo tan cruel, el que hoy los han declarado, que por nuestra mala fortuna, tendremos que ser castigados. Pues haremos una cadena, y vamos todos a bailar, que para sufrir nuestra pena, valor nos debe sobrar. Señores, soy el Diablo Mayor, estos son mis diablitos, que han venido a bailar, a pagar una promesa, a Santiago en este lugar. Sí, 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 a Santiago en este lugar. Amigos, yo soy un muerte, que no respeta la mensura, pues a todo el mundo me llevo al plan de la sepultura. ¡Ah! ¡Ah! Amigos, yo soy la dama, prisionera de hogar. He venido con mis diablitos a bailar a este lugar. ¡Sí, sí, sí, a bailar en este lugar! ¡Ah! 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 ¿Qué va a pasar? Pues te están esperando con una pistola de acero y una bala de cristal. Nosotros somos los diablos que venimos de Aguascalientes a llevarnos a esta gente que solo son a afilar los dientes. Sí, 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 que solo son a afilar los dientes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.